Hola, Miguel, qué gusto saludarte. ¿Crees que las inversiones en bienes inmuebles son altamente rentables? Digo, creo que como siempre la abuela nos ha dicho su consejo de inversión cuando nos dice, hijo, cómprate una casa. La abuela, pues, siempre ha percibido que la posibilidad de recibir rentas o la plusvalía que van generando los bienes inmuebles, pues, han sido, al paso del tiempo, una de las más importantes inversiones que tenemos en el mundo. Sin embargo, creo que lo que no visualiza la abuela es la parte de la liquidez. Creo que historias se han conocido claramente donde podemos comprar un inmueble, le damos un mantenimiento específico a un determinado periodo de tiempo y cuando queremos vender ese inmueble, pues, no hay mercado que nos pueda comprar esa habitación que queremos vender. Sin embargo, creo que este concepto de inversión en bienes inmuebles donde se pueda captar la parte de la plusvalía del terreno y tener un grado muy alto de liquidez, hoy en día es altamente posible. Desde 1960, en Estados Unidos, se desarrolló un mercado que se llama actualmente el Real Estate Investment Trust, los REITs. Los REITs, en inglés, o los fideicomisos de bienes raíces en México, las fibras, han sido un instrumento al cual, pues, ese consejo de poder invertir en bienes inmuebles recapitulando o reteniendo todas las plusvalías y las utilidades que el bien inmueble te puede dar con un grado de liquidez muy alto, como si fuera una acción. Las fibras hoy en día, tanto en Estados Unidos como en prácticamente muchos países del mundo, y obviamente México no es la excepción, se ha convertido en uno de los instrumentos más recomendables e idóneos para los inversionistas. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en inmuebles, y no solamente en un inmueble, sino de las 16 fibras que hoy en día tenemos disponibles en el mercado bursátil mexicano, pues, prácticamente cuando compras el título de uno de estos instrumentos, se diversifican automático en la cantidad de bienes inmuebles que tengan este tipo de instrumentos. Hoy en día, vemos que, por efecto de la pandemia, sin duda tuvo un impacto negativo el valor de los inmuebles. Digo, las oficinas estaban vacías, las plazas comerciales también, y que te platico de los hoteles. Pero, sin duda, hemos venido observando cómo esta apertura en términos de negocio, pues, nos permite identificar la posibilidad de llegar a tener un instrumento altamente rentable. Creo que las fibras hoy en día, pues, siguen siendo un instrumento muy propicio para los inversionistas, y que estos inversionistas puedan encontrar en este tipo de títulos, justo la recomendación de la abuela, con algo mucho más importante, que es el grado de liquidez y movilidad y diversificación que tiene cada uno de estos instrumentos. Muchas gracias, Miguel.